Y te amo Ayer cuando te vi No pude contenerme y me acerqué a ti Te hablé de mi amor Te dije tantas cosas que te extraño amor Y es que no sé estar sin ti Y es que no sé estar sin ti Y te amo, te extraño, no sé estar sin ti Regresa conmigo, yo muero sin ti Te amo, te extraño, no sé estar sin ti Regresa conmigo, yo muero sin ti Pobrearía un palco en tu ventana Para verte a mí los ojos con el sol cada mañana Pero que estrella tan lejana Que juro que me la vuelvo cuando la hora aunque no salga El corazón cuando te tengo a la vista de explosión Aún no sé que es tan perfecta la ecuación Pero sé que a mí me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que es lo que es como el completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo No digo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Y esto es todo igual en vivo Y esto es todo igual en vivo No existe amor perfecto Y empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y no me lo creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Si todavía me exigues Que borre tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes al cielo Y lo detengo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Te hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me piensas que te olvidé cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diapos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Y te hubiera sido antes No creo que merezca que mi corazón tienes a la basura Me suena tan ilógico ahora que me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Y te hubiera sido antes Así yo no tendría estas ganas de rogarte Música 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 Me contaron tus amigas que muy triste estás Que maldices mi nombre por tu suerte Y también me practicaron que te han visto llorar Después me preguntan por qué yo dejé de quererte Tu maldito orgullo Te flore mi olvido en tu vida Que me obliga a dejarte en soledad Música Diciendo que fue cobardía Como puedes decir vida mía Que me hace falta valor Querida Si por amarte casi nunca dormía Ahora muero lentamente sin ti Esto es todo Soy un chico de la calle No camino a la ciudad con mi guitarra Si no lo usará nadie Hoy Estoy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria De alguna contrapena Pero tengo el control Y si no acaso escucho su voz Siempre la misma canción Nene, 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 nene ¿Qué vas a hacer cuando sos grande? Nene, nene, nene ¿Qué vas a hacer cuando sos grande? Presidente de Roca y Flor Presidente de la nación Nene, nene ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Nene ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? A mí te dice queoffaاح Estás enakovén Nene